De la unión americana, el griper me está marcando Es mi gente que me busca, su clave están reportando Contestaré la llamada Y saber que están buscando Carteles del extranjero y socios han preguntado Por la indica y tailandesa y cristal que estoy mandando Porque lo que yo les vendo De Michoacán se los mando Ahí les va la mercancía El clavo están arreglando Reciban mis instrucciones Si ocupan más, digan cuánto No más reporten su clave Y rápido se las mando También tengo goma y coca para surtir el mercado De Nebraska hasta Chicago Mi negocio explotizado No ocupa publicidad Porque lo tengo aquí al lado Los chinos de San Francisco también quieren asociarse Y los socios por Tijuana A Washington han viajado No más se espera en la carga Que por avión he mandado Que me sirvan más tequila Y que sea de cazadores Y que saquen aditivo Pa' amanecernos señores Y los hermanos Jiménez Que alegren con sus canciones Pa' amanecernos señores Pa' amanecernos señores Pa' amanecernos señores